Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol donde el indómito inca prefiriendo morir lego a mi raza la gran herencia de su valor ricas montañas, hermosa sierra risueñas, trañas, en mi Perú fértiles tierras, cumbres, nevadas ríos quebradas, en mi Perú ricas montañas, hermosa sierra risueñas, trañas, en mi Perú fértiles tierras, cumbres, nevadas ríos quebradas, en mi Perú así es mi raza noble y humilde por tradición se ve rebelde cuando coacan su libertad entonces poniendo alma, mente y corazón rompe cadenas aunque a la muerte vea llegar ricas montañas, hermosa sierra risueñas, trañas, en mi Perú fértiles tierras, cumbres, nevadas ríos quebradas, en mi Perú ricas montañas, hermosa sierra risueñas, trañas, en mi Perú fértiles tierras, cumbres, nevadas ríos quebradas, en mi Perú en mi Perú ríos quebradas, 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 en mi Perú